Juntos No hay vuelta atrás Yo soy tuya Tú eres mío Y al norte o al sur Allá donde vayas Te seguiré Créeme en cuerpo y alma Te hundo a tus triunfes Estés o muestras No importa, juro Que allí estaré Juntos al fin Quitándonos el frío Juntos y en pie Verdad que esto es verdad No hay lumbres No hay puentes Hay mucho más Yo contigo Tú conmigo Al norte o al sur Allá donde vayas Te seguiré Créeme en cuerpo y alma Te hundo a tus triunfes Estés como estés No importa, juro No importa, juro Que allí estaré Al borde del tiempo Al fondo del mar Donde tú me quieras Donde tú me quieras Ese será mi lugar Te lloré Por siempre A tu lado Te amé Te amé